El señor Leonel Brioso En este país y nosotras nos llama la atención que hemos visto muchos políticos que piensan exactamente lo contrario y hacen exactamente lo contrario, abrazando y de besitos con Pepe Mujica. Uno de los temas fundamentales, y creo que se lo preguntó a Mujica uno de los jóvenes en el conversatorio que él tuvo, es el tema del aborto. En este momento la República Dominicana está a la puerta de que quizás, es muy probable, si la clase política no reacciona, que aquí se penalice el aborto en todas sus formas. Así que usted que trabajó con Pepe y fue viceministro en el área de salud, sería bueno que edificara sobre cuáles fueron las políticas en ese momento del gobierno y qué fue lo que se hizo con este tema. Y sobre todo con un tema que es fundamental para que la gente dominicana entienda, las organizaciones de mujeres e investigaciones oficiales dicen que aquí se hacen en promedio 90 mil abortos al año. Bueno, evidentemente que la decisión de los legisladores cree que se van a eliminar esos 90 mil abortos al año. ¿Qué pasó en Uruguay y qué pasó con la cantidad de abortos que se ha sido? Lo que ocurre a nivel mundial, y Uruguay no ha sido la excepción con respecto a eso, es que cuando las leyes son restrictivas con respecto al aborto, el aborto aumenta y las muertes maternas aumentan, también fundamentalmente por aborto. Eso es lo que ocurre básicamente en toda América Latina y en África, donde casi todos los países hay políticas fuertemente represivas contra el derecho de decidir de la mujer. Por el contrario, aquellos países que liberalizan el aborto, ya sea que lo legalizan en todas las condiciones o lo despenalizan, como acompañan con políticas de educación y anticoncepción, disminuyen la mortalidad materna y disminuyen el número de abortos. Es lo que ocurre en los países escandinavos, en Europa Occidental, en Canadá. Por lo tanto, el mensaje más claro que podemos dar desde el punto de vista científico y también político, es que si usted está en contra del aborto, usted tiene que despenalizar el aborto. Porque la penalización del aborto, lo único que logra es aumentar el número de abortos en cualquier país. Y la experiencia nuestra ha sido también así en el transcurso de muchos años, porque venimos trabajando en esto hace más de 20 años, junto con el movimiento de mujeres, junto con los profesionales de la salud y junto con la fuerza política de izquierda, el Frente Amplio, que es la fuerza política nuestra, del presidente Mujica y mía, trabajando por el tema de la salud sexual y reproductiva en general y la despenalización del aborto en particular. Y hoy Uruguay ha logrado el segundo lugar en mortalidad materna, solo aventajado por Canadá, lo cual es sin duda un privilegio. Segundo lugar en mortalidad. Segundo lugar. Menos mortalidad materna. Menos mortalidad materna. Y uno de los índices más bajos de abortos provocados prácticamente de todo el mundo. Vamos a ver, ¿cuál es la dominicana? 109 mujeres que mueren por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Y Uruguay? 14. ¡Guau! Para que tenga una idea. La mortalidad materna es el indicador más claro de la inequidad en la sociedad. Hay regiones de África y en América Latina donde mueren una mujer, cada 10 mujeres en el proceso reproductivo. Estamos hablando de cifras de 1.000 cada 100.000 recién nacidos vivos. Y hay países en Noruega, Suecia, que mueren una cada 30.000 embarazos. O sea que realmente es claramente... ¿Qué tienen por qué morir? Que no tienen por qué morir. El 99,9% de las muertes maternas son evitables. Evitables cuando las sociedades ponen el foco en salvar sus vidas, ¿verdad? En el caso de Uruguay me gustaría que usted contara un poco las circunstancias, el debate que se originó, el poder de las iglesias también, porque aquí en este país pesa mucho. ¿Cómo fue ese proceso desde el ámbito político? Porque usted además de médico tenía una función política. Sí, sí, claramente. Nosotros empezamos en el año 2000 trabajando fuertemente con el tema del aborto y desarrollamos una estrategia diferente a la que se venía desarrollando por el movimiento de mujeres que era luchar por la despenalización del aborto. Nosotros inicialmente luchamos porque el sistema de salud cambiara y diera cabida a las mujeres que cursaban embarazo no deseado. Es decir, en vez de cerrar la puerta, aún siendo ilegal el aborto, abrir la puerta del consultorio y asesorarlas adecuadamente para que si habían resuelto hacerse un aborto, no lo hicieran en condiciones de riesgo. Con eso acumulamos una experiencia histórica de unos 10 años que cambió la percepción social del aborto en el Uruguay y luego cuando vino el presidente Mujica al gobierno y él lo tomó como una prioridad y particularmente nos dijo quiero que cuando terminemos la presidencia ni una sola mujer muera en soledad por un aborto y fue por eso que trabajamos por la despenalización. Lo logramos, implementamos la política y hoy realmente, independientemente de las dificultades que siempre tiene una política revolucionaria como esta, está marchando muy bien en nuestro país. En términos de costo, porque ustedes los planificadores de salud tienen que medir eso, ¿tiene un impacto en la reducción en el gasto hospitalario, en el gasto en salud o en la inversión en salud? Absolutamente. Primero que al disminuir la muerte se disminuye el costo principal que es la vida, ¿verdad? Segundo que se disminuyen casi a cero todas las complicaciones de los abortos mal hechos, sobre todo infecciones y hemorragias que salen muy caros para el sistema asistencial, ya que implican muchos días de internación de pacientes que hacen abortos mal hechos, en terapia intensiva, traslados, cirugías, ¿verdad? Todo eso. Y segundo que no hay mejor inversión que prevenir, más vale prevenir que curar y cuando prevenimos una enfermedad o una muerte por aborto o prevenimos un embarazo no deseado, estamos haciendo probablemente la acción costo efectiva más redituable del sistema sanitario. Hay un aspecto que es el rol de las iglesias y a mí me gustaría primero que Claudia nos contara un poco en qué está el proceso en República Dominicana, para que luego usted desde la perspectiva de Uruguay nos diga cómo fue la oposición, lo que ha pasado en el Congreso, la posición de esos legisladores respecto a estos temas y ese debate que se ha dado acá, que es el profamilia y antifamilia, el provida y el antivida. Sí. Bueno, el Código Penal tiene 17 años en revisión. El Código vigente data de 1884. En 2014 es cuando se da un mayor avance a nivel legislativo en este proceso de revisión. Y para responder específicamente la pregunta de cómo intervino la Iglesia en ese proceso, en 2014, a la hora de que el Senado aprobara una versión previa del Código Penal, la Iglesia, después de que, la Iglesia Católica, después de que ya pasaran la primera y la segunda lectura y se hiciera una vista pública en la que se invitó a toda la sociedad a opinar. Pasado todo ese proceso, todos los canales a través de los cuales se puede someter una propuesta de redacción de este artículo o de cualquier otro, pasaron una carta por debajo de la mesa que llegó a mano de uno de los... ¿Usted está diciendo que aquí la Iglesia Católica, liderada en ese momento por Nicolás López, hacía una cuestión fuera de los canales correspondientes? Sí, esto fue público, salió en medios de comunicación en 2014 y, bueno, la carta incluso la publicaron. Nos enteramos, de hecho, por los medios de comunicación y, bueno, gracias a esa carta que pasó y llegó al Senado, el artículo que estaba elaborado en ese momento fue extraído totalmente. Y así llegó a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados lo aprobaron con el aborto penalizado. Entonces, ahí es cuando el presidente Danilo Medina, en ese momento, envió, vetó el Código Penal y hizo esa gran fundamentación a favor de las tres causales y exigió a los diputados que modificaran ese artículo o de lo contrario no lo aprobarían. Recordemos las tres causales. Las tres causales son específicamente cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, y también cuando ese feto viene con una malformación que va a impedirle a ese feto vivir más allá del nacimiento, una malformación incompatible con la vida. Aquí se dice que el presidente tomó esa decisión en un momento en que no había campaña electoral y que de esa manera se salió de abajo de los dos vehículos. Al momento de la campaña electoral, todos los partidos, aquí porque fueron todos los partidos, lo que votaron en favor de la penalización absoluta. O sea, aquí no hay una diferenciación en torno a eso. De punto de vista ni de gobierno ni de oposición. Ustedes han hecho cabilleo. ¿Hay algún sector de la vida dominicana, además de las mujeres, que creemos que tenemos derechos? Yo no defiendo el aborto, sino el derecho a que la mujer tome la decisión, porque el que quiere parir que para y el que no quiera parir que no para. Sobre todo viendo que no hay hombres pariéndose. No hay hombres pariéndose. No, si hubieran hombres, lo hubieran robado hace rato, pero acuérdense lo que dijo Ramón Rogelio, que después me dijeron que sí, que él tiene una hija. Pero él en ese momento dijo que no tenía hijas. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso con unos políticos que cuando están en tiempo electoral parecen presos de los sectores más conservadores de la vida nacional? Bueno, desde el punto de vista de Profamilia y de la coalición en la que estamos insertadas, que es la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, a la cual pertenecen 85 organizaciones, entendemos que fue una decisión muy osada y muy correcta, como es natural. Defendemos esa postura que en ese momento defendió el presidente. Y resulta muy interesante que el 59% de los diputados que aprobaron ese veto presidencial se encuentran hoy todavía ostentando el cargo. Pero votaron en contra. Votaron, no. El 59% de los que votaron a favor están hoy como diputados. Y resulta que los que votaron en contra están en sus casas. Entonces, realmente, ese voto no afectó la elegibilidad de esos candidatos como candidatos. Entonces, sí nos parece que fue un paso de avance. No se reflejó en la votación de ahora de julio, cuando extrajeron por una propuesta de Ito Bisonó el artículo nuevamente. Retrotrajeron todo el proceso. Me pidieron que, porque yo tengo, yo siempre digo Ito Bisonó, porque hay que recordarle a las mujeres, que fue Ito Bisonó, porque Ito Bisonó tiene aspiración y hay que decírselo. Ito Bisonó fue el que condenó a tus ciegas. Pero en favor de Ito Bisonó, para que nada más no toque él, me dijeron que dijera que fue un acuerdo y que todos son responsables, que simplemente Ito, que quiere liderar el conservadurismo dominicano, tuvo la osadía de presentarlo. Así que ya defendía Ito. Sí, una manera muy chula de defenderlo. Sí. Que creían jodernos todos, que no era él que estaba... No era eso, él tuvo el valor de hacerlo. Yo le recuerdo que ya usted sabe, si usted ve a Ito candidato o algo, no vote por él a las mujeres. A las mujeres, los varones voten. Es un tema de hombres y mujeres. Bueno, ese es un aspecto, y a usted que es un hombre, y lo mismo pasa aquí que hemos estado hablando, porque son hombres los que están básicamente decidiendo el futuro de las mujeres. Y mujeres que piensan como... Y mujeres que piensan como hombres eventualmente. El tema de la inclusión de los hombres en este tipo de proceso, ¿cómo lo hicieron ustedes? Porque aquí en República Dominicana incluso tú ves el texto, y se trata de las mujeres. Las mujeres irán presa, los médicos, las enfermeras. Eso es algo que fue por obra y gracia, ese embarazo. Ese embarazo no sitúa al padre en ningún escenario. No hay ningún escenario posible en ese análisis. Ahí están para criminalizar a las mujeres, que son las que parece ser traen los hijos acá nada más. Bueno, digamos que es una pregunta que tiene que ver con el conservadurismo y el machismo que hay en toda la región de América Latina y el Caribe. Yo vengo de muy del sur, Uruguay queda ya casi terminando la punta de América del Sur, pero las condiciones de machismo y conservadurismo y la influencia que tienen los sectores más conservadores de las iglesias católicas y protestantes son también muy fuertes. Entonces, romper con esa visión machista forma parte de todo un proyecto político. Nosotros creemos que lejos de disminuir las posibilidades políticas, el identificarse con esta agenda y llevarla adelante la incrementa. Y de alguna manera yo creo que no es una agenda de mujeres, es una agenda de toda la sociedad, porque cuando la mujer está en riesgo, está en riesgo toda la sociedad, porque la mujer es la amalgama que hace que toda la construcción social se pueda desarrollar. Perdón, ustedes en el gobierno del Frente Amplio establecieron este tema como una política de salud. Exactamente. Nosotros abordamos desde siempre el tema del aborto, antes que nada como un problema de salud, porque lo es. Es un problema filosófico, ético, religioso, en fin, muchos problemas. Pero antes que nada es un problema de salud, porque cuando es ilegal el aborto, una mujer que está embarazada y no desea continuarlo, prácticamente tiene la gravedad de una persona internada en cuidados intensivos por el riesgo de muerte que tiene. Por lo tanto es un problema de salud, porque si ella hace cualquier cosa que ponga en riesgo su vida, antes que nada es un problema de salud. Así lo abordamos inicialmente, desde la visión de la salud sexual y reproductiva, y antes de despenalizar el aborto, ya trabajaba el sistema de salud uruguayo para darle cobijo a estas mujeres dentro del sistema, no denunciándolas, ese es el primer paso, no denunciarlas, siendo confidenciales en la atención de salud, asesorándolas con respecto a los métodos de mayor riesgo y de menor riesgo para realizar el aborto y acompañándolas. Eso se puede hacer hoy en República Dominicana. Sin ninguna despenalización. Sin ninguna despenalización. Solo basado en la confidencialidad de la relación médico-paciente. Y en el derecho a la información. Y en el derecho a la información, que es un derecho universal, y la información quizás es el único, el otro mensaje importante. La información nunca es un delito. Decir que la información es un delito es una hipocresía enorme, ¿verdad? Es un deber profesional. Es un deber profesional y es un derecho de todas las personas. Y hoy con el misoprostol, que es un fármaco, que se consigue en cualquier lugar, ¿verdad? Se puede gestionar el aborto a la mujer de manera muy segura, efectiva y basada en evidencias científicas. Esa es la experiencia uruguaya. ¿Eso es la píldora del día después? No. Eso es una pastilla que sirve para contraer el útero y expulsar el embrión hasta las 12 semanas. Me parece que es la que aquí venden con otro nombre. Que se vende aquí. O sea que con medidas muy sencillas el sistema de salud puede abordar. No hay riesgo usted con el CITOTEP. No, no hay riesgo. No, tenemos una evidencia muy fuerte. Hemos traído la publicación en la cual la mayor revista de ginecología, de obstetricia mundial e internacional journal de obstétrica y ginecología han publicado toda la experiencia uruguaya y realmente es incomparable la seguridad que tiene con los abortos de riesgo. Pero además es muy segura. Eso fue una etapa previo a la despenalización. Después vino la despenalización en Uruguay y hubo una mayoría social, como les dije hoy, el movimiento social y de mujeres, los profesionales de la salud y el sector político liderado por el presidente Mujica, pero también hubo una fuerte oposición, que apostaron a hacer un plebiscito para derogar la ley y solo fue a votar el 8% de la población. O sea que claramente la opinión social, cuando ve que esto funciona, se vuelca a favor. ¿Y por qué se hizo el plebiscito? Porque se juntaron firmas, el mecanismo del plebiscito en Uruguay es un mecanismo constitucional que se junta un determinado número de firmas, que es el 1% del electorado, y se habilita un plebiscito para derogar cualquier ley que se haya generado. Y así lo convocaron y solo votó el 8% de la población. Y necesitaban que para validarlo votaran... 20%. 20%, o sea que se quedaron muy por debajo. Sí, muy por debajo. Un dato que me llamó poderosamente la atención, ahorita le preguntamos cuánta la mortalidad materna, el número. Usted nos decía 109 mujeres en República Dominicana mueren... Por cada 100.000 nacidos vivos. Por cada 100.000 nacidos vivos. Usted nos decía que en Uruguay son 14. Ese es el tema respecto a la mortalidad materna, para que tenga alguna idea. ¿Cuál es la tasa de parto hospitalario en República Dominicana? No la conozco. Sería interesante, porque aquí las mujeres se están muriendo en los hospitales. 95 o 96. Aquí es 96. Aquí es 96. Entonces, es en los hospitales que se están muriendo, no es en la casa que las mujeres están. De hecho, es una particularidad muy dominicana, que en nuestro país son atendidos la mayor cantidad de partos en hospitales, y no en... ¿Ustedes tienen cuál es la tasa de... Sí, 99%. Que dan a luz en hospitales. Entonces, la pregunta mía va dirigida en el sentido... Estábamos hablando ahí de la mortalidad materna, al número de abortos. Vamos a dejarlo ahí pendiente, porque algunos aquí en República Dominicana dicen que si se despenaliza el aborto es como una zafra de aborto. Como que esto se va a abrir como una zafra. Entonces, vamos a ver cómo ha sido la experiencia en Uruguay después de la despenalización, cuántos abortos se hacen, y tenemos un médico dominicano, director de una maternidad, que dice cuántos abortos diarios se están realizando en esa maternidad. Hacemos el cambio y seguimos hablando de esto al regresar.